Conozco tus intenciones Sé que me quieres amar Sé que te quieres quedar a mi lado y en mí Pero no puedo aceptar Que me he ganado el orgullo Que no me dejas ser tuyo Ni que tú vivas en mí Pero yo sé que me acerco A tu presencia y te siento Como si fueras para mí Y entendí que no es tarde Pa' volver a sentirte Pa' volver a tus brazos Y con tus abrazos poder redimirme Que mi corazón nade Por volver a sentirte Por volver a tus brazos Y con tus abrazos poder redimirme Oh, no, no No, 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 no Uno día más y ya no sé Cómo seguir viviendo sin ti Se me pasan las horas pensando Y eso me hace mal a mí Necesito verte y sentirte Que muero de ganas de oírte Vuelve que no aguanto, me duele tanto Me desespero aquí sin ti No tengo miedo Contigo todo lo puedo Tú me haces nuevo Y yo contigo me quedo No tengo miedo Contigo todo lo puedo Tú me haces nuevo Yo contigo me quedo Y entendí que no es tarde Pa' volver a sentirte Pa' volver a tus brazos Con tus abrazos poder redimirme Que mi corazón nade Por volver a sentirte Por volver a tus brazos Con tus abrazos poder redimirme Oh, oh Y en tu luz que es suyo descansar Y quiero gritar No tengo miedo Contigo todo lo puedo Tú me haces nuevo Y yo contigo me quedo No tengo miedo Contigo todo lo puedo Tú me haces nuevo Y yo contigo me quedo Y entendí que no es tarde Pa' volver a sentirte Pa' volver a tus brazos Y con tus abrazos poder redimirme Que en mi corazón nade Por volver a sentirte Por volver a tus brazos Y con tus abrazos poder redimirme Oh, oh, oh Chris Day No, no, no Antí Jiménez No, no, no Sanaya Records Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey